Resolvemos la siguiente integral aplicando la fórmula de integración por partes. Vamos a resolver esta integral empleando la fórmula de integración por partes. Vamos a tomar u como esta función exponencial y db como esta función trigonométrica. Aquí vamos a derivar para obtener de u. La derivada de e a la 3x se obtiene con esta fórmula. La u sería 3x. Vamos a poner entonces e a la 3x por la derivada de 3x que es 3. Y esto multiplicado por dx porque estamos calculando de u. Aquí vamos a integrar a ambos lados. La integral de db es b. La integral de coseno se puede calcular con esta fórmula. Pero para aplicarla necesitamos completar aquí el diferencial. Coseno de 2x es esto por dx. Para aplicar la fórmula necesito que esto sea u. Entonces aquí debo tener de u. O sea la derivada de esto multiplicada por dx. Este 2 que agregamos lo compensamos dividiendo entre 2. Ahora si tenemos la integral de coseno de u de u. Es seno de u. Entonces sería 1 medio del seno de 2x. Que es la u. Omitimos la c al calcular b. Estos resultados los vamos a poner aquí. Para aplicar la fórmula de integración por partes. U por b sería esto por esto. La exponencial por esto. Este 1 medio vamos a ponerlo aquí de una vez. Por seno. Menos integral de b. O sea de esto. Este 1 medio también lo vamos a sacar de una vez de la integral. Esto es b. Por du. Du es esto. E. A la 3x por 3 dx. El 3 lo podemos sacar de una vez también. Vamos a dejar el dx acá. Ahora esto vamos a seguir trabajándolo acá. Esto es esto. Aquí es menos 3 medios. Esta exponencial vamos a ponerla al principio. Luego seno. Observe como esta integral se parece mucho a la que queremos resolver. Nada más que esta tiene seno y esta tenía coseno. Vamos a aplicarle integración por partes a esta integral. De la misma manera como lo hicimos con esta. O sea tomando u como la exponencial. Era la 3x. Y de b lo demás. Y de b lo demás. Que es seno de 2x de x. Aquí vamos a derivar para obtener de u. Esto es lo mismo que esto. Es 3e a la 3x de x. Aquí integramos a ambos lados. La integral de db es b. Y aquí necesitamos completar esta integral para hacerla con esta fórmula. Vamos a reescribirla así. Vamos a reescribirla así. Lo que hicimos fue agregar un 2 acá y dividir entre 2 afuera. Para tener seno de seno de u de u. Este 2 es la derivada de 2x de u. Este 2 es la derivada de 2x que sería la u para aplicar esta fórmula. 1 medio por esto. 1 medio por esto. O sea por menos coseno de u. O sea de 2x. Más c pero omitimos la c al calcular b. Esto es menos 1 medio del coseno de 2x. Estos resultados vamos a usarlos en la fórmula de integración por partes. La cual vamos a aplicar para esta integral. Este es esto. Entonces aquí es por. En lugar de la integral vamos a poner esto. u por b. O sea esto por esto. Vamos a multiplicar esta exponencial por esto. De una vez vamos a poner la exponencial aquí. O sea si usted multiplica esto por la exponencial. Es como poner la exponencial aquí. Menos la integral de b. O sea de esto. por d u. Vamos a simplificar esto. Aquí es más tres cuartos. Aquí es menos por menos. Más por menos. Menos. Y luego tres medios. Por tres medios. Nueve cuartos. Que sacamos de la integral. Luego ponemos la exponencial por el coseno. Luego ponemos la exponencial por el coseno. Y el diferencial de x. Lo que quedó dentro de la integral. Observe como esta integral. Es la misma que esta. Podemos despejarla. Vamos a hacerlo. Esta integral que tiene menos nueve cuartos. Como coeficiente. Vamos a pasarla de este lado a sumar. Como más nueve cuartos. Acá tenemos esta. Entonces nos queda más nueve cuartos. De la integral esta. Es igual a esto. Observe como hemos omitido las constantes de integración. Al final vamos a poner una. Ya tenemos nuestra integral. En esta ecuación. Es cuestión nada más de que la despejemos. Vamos a hacer esto arriba. Aquí tenemos una integral. Y aquí tenemos nueve cuartos de la misma integral. Uno es cuatro cuartos. Más nueve cuartos. Son trece cuartos. Trece cuartos. De la integral. Es igual a esto. Vamos a quitarlo de aquí. Multiplicando toda la ecuación por su inverso multiplicativo. El recíproco. Que es cuatro treceavos. Cuatro treceavos por trece cuartos es uno. Nos queda por lo tanto una sola integral. Un medio por cuatro treceavos son dos treceavos. Este cuatro y este cuatro se eliminan. Nos quedan tres treceavos. Como ya tenemos el resultado para nuestra integral. Vamos a agregar aquí más c. Acuérdense que habíamos omitido las constantes de integración. Pues es el momento de poner una. Este es el resultado para nuestro problema. Observe que al aplicar la fórmula de integración por partes dos veces, volvió a aparecer nuestra integral, la cual despejamos. Gracias.